Música Telegado, ¿cómo te va amigo? Buenas tardes Voy a colocarte el micrófono por acá Sí, y una vez Perfecto ¿Cómo te trata Iwana? Bien, estamos ahorita haciendo esta visita Vamos a estar ahorita en el programa de mejoramiento de vivienda Emergente de vivienda, así es como se llama formalmente Vamos a empezar la entrega de los recursos Este es un programa muy bonito Muy bondadoso además Porque la gente es directamente la que recibe los recursos El año pasado se ejerció en Acapulco Pero ahora la diferencia en Iguala Es que se va a ejercer de manera directa Es decir, el recurso se le entrega a la gente Y la gente decide cómo va a ser su obra Cómo construimos en México, en Guerrero Que después uno va viendo cómo crece su casa Cómo mejora las condiciones Claro Qué cuartos es lo que se necesita Qué obra es la que se va a hacer primero Y se contrata a los maestros Se contrata a los albañiles Y uno va administrando esta obra Y le alcanza para más Porque si uno le paga a un despacho A un arquitecto, a un ingeniero Que haga la obra O a una empresa Pues siempre hay un margen de utilidad Que ese ya no le queda Al beneficiario Claro Entonces ahora esto también implicará Que haya derrama económica Es decir Que el dinero se quede en Iguala Que se contrate a albañiles A maestros A arquitectos incluso de Iguala Que los materiales se compren En las casas constructoras De los alrededores de las colonias Y que haya un Que se exacerbe la economía Digamos que se estimule la economía Y tengamos un crecimiento Que mucho nos hace falta ahora Después del COVID Entonces yo la verdad es que Venimos de Chilpancingo Visitamos a unos También se hicieron con lo mismo ¿verdad? Exacto Solamente Chilpancingo y Acapulco Son los municipios que están En este proceso Y es muy bonito Porque la gente te dice No creíamos Muchos han venido a decirnos Y muchos gobiernos nos han entrevistado Y uno ya ni quiere dar datos a veces Porque nunca pasa Y ahora está pasando ¿Quiénes aplican en este programa? Bueno, en las colonias marginadas Se hace un polígono Donde se puede ejercer este programa En ese polígono se hacen recorridos Por parte de Sedatu Y de los servidores de la nación Detectando cuáles son las viviendas Que más necesitan el apoyo Generalmente son viviendas que no Tienen por ejemplo su construcción hecha O que tienen muy precaria la construcción Y se les ayuda a que se edifique Con dignidad la vivienda Y se van seleccionando Digamos, tienen que tener ciertos requisitos Como ser dueño del predio ¿No? Tener, cumplir con el perfil socioeconómico Que se plantea en el programa Y se van, digamos Generando el universo de beneficiarios No tenemos otro método Digamos, no es que Se aplique Y entonces haya filas, etcétera ¿No? En general es dentro del polígono Que se decide por parte de Sedatu Ahí se busca Quienes son los que más lo necesitan De acuerdo a la suficiencia presupuestal que haya Oye, Pablo Míker Y como todos los programas federales Que está impulsando El gobierno de Andrés Manuel López Obrador Pues el apoyo llega directo al beneficiario ¿Verdad? Es muy importante eso Es muy importante Porque era una cosa Sí Híjole, desesperante Exacto En anteriores años, ¿no? Primero se acaba con la burocracia Los moches Eso Los moches Y la corrupción Primero les digo Acá nos dieron muchos En la zona norte Muchos quejas De que están cobrando De que estaban para Hacer la solicitud al programa de vivienda Y le estaban cobrando mil ochocientos pesos De inmediato Informamos que era una mentira Y hicimos una denuncia penal Ante la fiscalía Porque obviamente no queremos dejar que haya Ninguna especulación Ningún fraude En torno a todo esto Mandamos informar a la comunidad Nos lo estaban reportando Que había este intento de fraude Para que no cayeran en la trampa Entonces nos importa mucho Que no haya esa utilización Y que no se engañe la gente Y también que se vaya Digamos solucionando Que haya menos Trámites Que no tengan que esperar Que no tengan que formarse La gente Menos en este tiempo de COVID ¿No? Que todo sea muy rápido Y se puedan llegar los recursos Sin intermediarios Bueno, lo que yo sí digo Es que el trabajo Es fundamental Y que lo que hay que hacer ahora En estos tiempos De la cuarta transformación Es trabajar No distraerse mucho En todo lo demás Sino Y esto lo digo también Por todos Los órdenes de gobierno Que tenemos que meternos A trabajar ¿No? Coincidir en el trabajo Coincidir en que Hace falta mucho Que hacer por Guerrero Por nuestro país Y que no nos quedemos Con el canto de las sirenas O con La Politiquería Como dice nuestro presidente Ahora necesitamos Meternos al trabajo Es lo que va a prevalecer Lo que dijo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador Su reciente visita a Guerrero De cada 10 familias guerrerenses Por lo menos 8 Tienen ya Gozan de un programa federal De uno de los beneficios De los programas federales Sí Y mira yo Lo que te diría es En el número de hogares En Guerrero Tenemos 800 mil hogares Aproximadamente Pero tenemos un millón 340 mil Números redondos Un millón 300 mil Guerrerenses Que tienen algún programa social Y esto es Magnífico Es decir Se han recibido Programas sociales En todo el estado Como nunca Se han recibido El número de De beneficiarios Es el mayor En la historia Y la gente Yo Lo 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 veo O sea Cuando estamos recorriendo La gente dice Ahora sí Esa es la frase Que me he encontrado Ahora sí Están llegando Ahora sí Ahora sí Lo que necesitamos Está pasando Etcétera Y es muy bonito Porque la gente dice Ya no creíamos Creíamos que iba a ser igual Entonces yo digo Eso va recuperando Y va dignificando también La función pública Que los funcionarios Que los Servidores públicos Más que funcionarios Los servidores públicos Puedan recuperar Esa dignidad En donde Trabajando Pueden Ser muy Valorados También En su Oye delegado Hoy que vas a estar ahí En la colonia Unidas par Guerrero Inicia ya la entrega De De los recursos De los recursos Sí Ya está Las personitas Ya están avisadas Ya están avisadas Los que van a recibir Va a ser un proceso Es una primera parte Es una Es un primer Una primera entrega Ajá Pero se va a seguir Entregando En estos días Ajá Porque Se va A ver Estamos haciendo un trabajo También con el municipio Sí Porque queremos que nos den Los permisos de construcción Y que no haya ningún problema Que no llegue un inspector ahí A quererle chantajear a alguien Y decir Aquí Algún mocha Ninguna cosa de esas Trabajamos muy bien con el presidente Le planteamos esto Él está Está ayudándonos también Queremos que todo fluya Y también Miren Vamos a tener Aquí traigo mis Mis números Sí Igual a tres mil Acciones de vivienda Entonces Imagínense Todos estos tres mil personas Van a necesitar Albañiles Van a necesitar Cemento Van a necesitar Varilla Van a necesitar Material Y queremos Que sea rápido Que nos ayude A la recuperación De la economía Pero que también Se ha planeado Porque si se acaban De pronto Todos los materiales O se acaban Los albañiles Vamos a tener Ahí un problema Y encarecimiento Lo que queremos Es que se Se mantengan bien Los precios Hemos también Desde Sedatu Se ha hablado Con los grandes Distribuidores De materiales Para que Haya un flujo Adecuado Hacia Hacia Igual Y hacia Chilpancingo Y garanticemos Que haya Suficiencia Que no se Inflen los precios Hay un tiempo Límite Para aplicar El recurso Este año Es decir Es un programa Tiene que ejercerse No es un crédito Pero si requerimos Que se justifique El dinero Es decir ¿Cómo se va a justificar? Va a comprobarla Va a comprobarse De manera simplificada Va a haber una bitácora Donde los ciudadanos Los ciudadanos Pueden ir Anotando Y en el caso Por ejemplo De compra de material Pues expiden Las facturas necesarias Y esos tendrán Que Digamos Guardarlas Para poder hacer La comprobación De que se ejerció De manera El recurso ¿El programa Está cerrado Ya delegado? El programa Está avanzando Es decir Está ¿O todavía hay Por si alguien Lo requiriera? Ya se decidió Ya Digamos Quienes son Ya están Emitidos Incluso Las órdenes De pago Pero Vamos a Lo que estamos esperando Es que en los siguientes Años Digamos En dos mil Ya Pues Bien en dos mil Veinte y a veintiuno Perdón Pueda haber Más acciones De este tipo Queremos que se multipliquen Obviamente Esto dependerá De la suficiencia Presupuestal Pero Ahora Tenemos Por lo pronto Tres mil acciones Que van a ser muy buenas Para la economía De iguala ¿Hay niveles delegado De una cantidad Otra cantidad Y otra cantidad? Mira Tenemos dos tipos Las acciones De mejoramiento Y otra Que son las acciones De Ampliación Y entonces En esos dos Se Va de treinta y cinco mil A noventa ¿Verdad? De treinta y cinco mil Que son el mejoramiento Y la ampliación Son de noventa mil Sí Y va a haber De los dos El día de hoy De los dos Se están dando Y vamos a Lo que queremos Es que en verdad Y esto Queremos pedirle A los beneficiarios Esos recursos Se utilicen En la construcción Se va a supervisar eso Eso va a ser Digamos como El cumplimiento Del programa Que en verdad Los recursos Se hayan utilizado Para la construcción De la vivienda Sabemos Que hay otras necesidades Pero Este es un programa Del gobierno Y se tienen que cumplir En eso Y a nosotros Nos ayuda mucho Porque hemos podido Demostrar Que el pueblo De Guerrero Es un pueblo Comprometido Es un pueblo Honesto En el programa La escuela es nuestra Por ejemplo Es un mecanismo Similar Se le da el dinero Al comité De padres de familia Que se nombra Y los padres de familia Se encargan De hacer todo el proceso De construcción Y de mejora De las escuelas Se nos decía No En Costa Chica Aquí verdad En todo el estado Aplicamos En todo el estado Tenemos Mira aquí traigo El número De las escuelas Nuestras A donde estuvo El presidente De la república Exacto Si Pero tenemos 4.320 escuelas Que este año Nada más Se están mejorando El año pasado Tuvimos una cifra similar En total En el estado Tenemos unas 10.000 escuelas Entonces Estamos llegando A muchísimas escuelas Por ejemplo Un techado De una cancha En Costa Según nos han dicho Ahí Los mismos padres De familia Un millón Y tantos Y los padres Lo están haciendo Con 200.000 ¿Por qué? Pues no es Ninguna magia Ellos trabajan Ellos aportan Su trabajo Consiguen algún Herrero Que es también De la comunidad Algún egresado Algunos aportan Su dinero Y dicen Vamos a hacer La más grande La obra Y se generan Unas obras magníficas Porque no son Solamente Para sus hijos Sino para las generaciones Que vienen Entonces es muy Muy generoso El pueblo de Guerrero El pueblo de México Quiero decir que en todo el país Está pasando igual Les contaba que a nosotros Nos decían Ese programa no va a servir Porque la gente Se va a ir con el dinero Es mucho dinero Y a quien le des el dinero Se va a migrar Se va No hemos tenido Un solo faltante Todas las obras Están funcionando Este que bueno Nadie Por eso destaca La nobleza Exacto El pueblo de Guerrero El pueblo de Guerrero Es noble Trabajador Digno Yo creo que la gente Identifica plenamente Pues el gran esfuerzo Que está haciendo Este gobierno Por brindar Todas las facilidades No le llega De repente Para un sector Ahora parece Para otro sector Y así sucesivamente Delegado En ese sentido Aquellas personas Que no No comprueben Que va a pasar O hasta donde Es comprobable Mira Obviamente Lo que tenemos Es que Mostrar la vivienda Es decir Como estaba antes Como está después Lo que necesitamos Es que se sepa Como se gastó Hay gastos Por ejemplo Que no se pueden comprobar Pero para eso Hay una bitácora De gastos Como se ejercieron Esos recursos Y en general Por ejemplo Los El pago Que se le da A un peón A un albañil Se firma Su recibo Ahí hay formatos Estamos entregando Un manual De autoconstrucción Eso es muy importante Y también Un manual De cómo justificar Estos gastos Porque lo que queremos Es que haya Total transparencia Y que queden bien Hechas las casas Es decir Que no se vayan A caer Y haya vivienda Digna Para todos los mexicanos Para todos los guerrerenses Pero por ejemplo En este caso Si hubiera Alguna familia Que no Pues no comprobara Como es debido Habrá alguna penalización ¿Se tiene Contemplado? Mira De inicialmente Obviamente Esto tiene que verlo Con Tendrían que verlo Ya Digamos Las autoridades De fiscalización Pero Lo que yo te quiero decir Es que lo que hacen Es descalificarse Para los siguientes Programas sociales ¿No regresan el dinero? Tendrían que regresarlo Cuando hay alguna Irregularidad Yo quiero decir Que no es El tema De la justificación Sino que no hayan Construido la vivienda El apoyo Tengo entendido Que es Es a fondo perdido Este apoyo No se devuelve Las familias Lo devuelven En caso De que no Lo comprueben Yo no le quiero Entrar mucho A que lo devuelvan Porque yo confío En que la gente Lo va a hacer bien Pero lo que si Digo No es a fondo perdido En tanto que se les da Y ya nadie pregunta Sino aquí hay que Justificarlo Es comprobar Que se hizo la vivienda Entonces Necesitamos ver la vivienda Necesitamos ver Su bitácora de gastos Y por lo tanto No es a fondo perdido Como tal Sino es Un recurso comprobable ¿Cuántos programas De apoyo social Vienen aquí en Guerrero Al día de hoy? Híjole Mira tenemos Más de 20 programas En diferentes regiones Ejercen unos otros Y te leo Algunos de los que traigo Aquí en mi acordeón Que es Programa para Los adultos mayores El programa de la pensión Para bienestar Personas con discapacidad Niñas y niños Hijos de madres Trabajadoras Jóvenes construyendo el futuro Fertilizantes Becas Benito Juárez A nivel superior Becas Benito Juárez A media superior Becas Benito Juárez A educación básica Las tandas Para el bienestar Las tandas COVID Que fue un programa Emergente Por el tema de la pandemia Producción para el bienestar Programa nacional de reconstrucción Programa de mejoramiento Urbano Programa emergente de vivienda El programa de mejoramiento urbano De Iguala Y Chilpancingo Fueron emergentes Así es que Los estamos contabilizando De manera distinta En Iguala y Chilpancingo Salieron por temas De cuestión de contingencia Por la contingencia Para reactivar la economía Es que se aprobó Este nuevo monto Para el estado de Guerrero En Iguala y Chilpancingo ¿Dónde nosotros podemos Hacer ¿Dónde podemos conocer Estos programas? ¿Y en cuáles podemos aplicar? ¿Y si hay convocatorias Ahorita abiertas? En general No es que se abran O se cierren los programas Son programas permanentes Se hizo un censo Del bienestar En donde se está Se diagnosticó Cuáles son las necesidades Que hay en cada región En cada población Y lo que queremos Es estarlo actualizando Constantemente Porque evidentemente Cambian las condiciones Y migra la gente Y hay nuevos ciudadanos Que llegan a las poblaciones Etcétera Pero en general En la línea del bienestar Que es en los En los teléfonos Que dimos ahora En las páginas De redes sociales De la Secretaría De Bienestar Quiero decir Que las de la Secretaría De Bienestar Central Son las oficiales Todas las demás No son oficiales Así es que yo les recomiendo Que sigan las redes sociales De la Secretaría De Bienestar Nacional Ahí se informa Constantemente De todos los programas Y les quiero decir Estamos haciendo esfuerzos Por seguir en los censos Y que se siga Diagnosticando Porque miren Había La intermediación Lo que generaba Es que Un gestor Iba Y te decía A ver Tú tienes necesidad De esto Dame tus papeles Pero Me lo vas a tener Que agradecer a mí Y entonces Él llevaba los papeles A la Secretaría Él Hacía algún Trámite ahí Extraño Con algún funcionario Y le daban Solamente a esos Y la ciudadanía No alcanzaba Todos los beneficios De De Los programas sociales Lo que nosotros Queremos es evitar eso Que no haya nadie Que no haya nadie Que pueda gestionar Nadie que te venda Un lugar En el programa social Y para eso Lo que estamos haciendo Es la estrategia De ir casa por casa Y entonces Aquí se puede ver Si tú eres dueño De esta casa O en el caso De El campesino Tú siembras esta parcela Y entonces Sí Existe La parcela Existe El ciudadano Y no es que Mandó sus documentos Pero él vive En California ¿No? Y utiliza Alguien sus documentos Para sacar un beneficio Y Y dicen que Él fue el que lo recibió Y Lo que queremos es ver Que lo reciban ellos Que esté el ciudadano Y que En verdad Los recursos se apliquen Para lo que estamos planteando Muchos que no eran campesinos Recibían Fertilizante Se hacía una especie De mercado negro Del fertilizante Y ahora Lo que queremos es que se acabe eso Y que quien siembre Verdaderamente Le entreguen su fertilizante Y Ahora Lo que tenemos es una caja de cristal Todo el mundo sabe Cuánto fertilizante llega Cuánto fertilizante se compró A quién se le está entregando Están en el sitio de internet Toda la lista de beneficiarios Y Se sabe cuál es el procedimiento En qué municipio A quién le toca Y los propios ciudadanos Pueden decir Ey Este no es Este no es campesino Y hoy Y hoy sí se le está entregando A los De cinco hectáreas Para abajo Exacto El máximo son cinco hectáreas Cinco hectáreas A diferencia de antes Que el que acaparaba Pues era el líder De cada pueblo Exacto ¿Y para qué? Sobre todo cuando venían Las elecciones De nada en la tierra De nada en la tierra Ahora se está entregando Fertilizante de muy alta calidad Este año metimos Un fertilizante que se llama Urea Y que es mucho más potente Que lo que se estaba entregando antes Y ahora se tiene que incluso Noventa y tres Noventa y cuatro por ciento De estos trescientos treinta y cinco mil Y eso quiere decir Que hemos entregado Más fertilizante Que nunca en la historia En este ejercicio El año pasado Tuvimos conflictos fuertes Porque precisamente Se abrió El Digamos La posibilidad Para que todo mundo Solicitara desde internet Y no se sabía Si estaban en el estado o no Si eran Si eran ellos Los que habían solicitado O alguien los había metido A solicitar Y entonces tuvimos casos Por ejemplo De De gente que No habían solicitado Uno que fue muy sonado Fue un Bueno Diferente No me voy a personalizarlos Pero Incluso gente famosa Que decía Ah Usted solicitó Su fertilizante Y decía No yo no solicité Y Y era que alguien Lo había metido ¿No? Y organizaciones campesinas Que se pusieron a capturar Para tener lo mismo Que el año pasado Digo Que los años pasados Que era Pues un Ellos gestionar ¿No? El fertilizante Y repartirlo Y Y no se No se pudo Digamos El año pasado También eso generó Mucha protesta De que Las organizaciones No recibieron El fertilizante Ahora Ahora Fue una historia Totalmente distinta Porque ya Y que tuvieron voz Como Como era antes ¿No? Tuvieron voz Como Como cuando Lo de Como cuando Lo de René de Jaram Que fue hasta Internacional El video ¿No? Y ahora que Conocemos este video De Lozoya Y de los funcionarios Que estaban Maletas de dinero Pareció por ahí En algunos lados Pero antes Todo se magnificaba ¿No? Y así Magnificaron también Cuando las organizaciones Estas En donde siempre Hay un líder Chantajista Que es el que mueve A todos Y es el que sale ganando ¿No? Así es Estaban moviendo El año pasado Y los que estaban Revolucionando ahí Pero miren ahora La verdad es que Que la gente Que tienen que cambiar Ya Ya Es cierto También los medios Juegan un papel importante La gente Ya no iba Porque decían Pues ya está entregado Mi fertilizante Ya lo tengo aquí En mi parcela Pues ya Que protesten ellos Y entonces ahora No tuvimos escenarios De protesta graves Lo que se hizo Fue atender directamente A todos los que Tenían alguna inconformidad Y se demostró Persona por persona Que estaban En los listados Que estaban publicados En internet Y entonces ya la gente Se iba tranquila Entonces había algunos Que por ejemplo Algunos que no salieron En los dictámenes Es porque no solicitaron El fertilizante Entonces nosotros decíamos Pues no podemos adivinar Tampoco ¿No? Y no podemos violar Las reglas de operación Diciendo Si usted no solicitó Su fertilizante Pues no podemos Meterlos Porque eso nos haría Sospechosos De lo que pasaba antes Que metían a sus amigos Y a algunos De sus organizaciones Para que ellos Tuvieran beneficios Entonces aquí No se está haciendo eso Y se está entregando A todos los campesinos Que lo solicitaron Y cumplieron Con los requisitos Del programa Tengo que decir Que es el único estado En el país Que tiene este programa El único Es el único Sí Fíjate que El propio presidente Aún antes Digamos Al inicio Del sexenio Tenía muy claro El tema Del bicentenario Él incluso Pidió A quien estaba Dirigiendo El instituto de estudios De las revoluciones En México Que empezara a ver Un proyecto Para este Para el bicentenario Aquí en Iguala Entonces el presidente Lo tiene claro Tiene claro La magnitud De lo que significó Iguala Pero lo que significa Guerrero En las grandes transformaciones De nuestro país Y ha estado Atento Precisamente Pues el programa De mejoramiento urbano Que ahora se está enfocando A el centro De Iguala Es Porque el presidente Tenía claro Que viene este 200 Aniversario Y que Iguala Pues es algo Significativo Enormemente Para nuestro país No solamente Para Guerrero Así es Sin duda alguna Y yo obviamente Pues insistiré ¿Verdad? Ojalá que Podamos tener Algunos festejos Dignos De nuestra historia Para poder reactivar La economía Este En el estado Y propiamente En Iguala Así es Mira Bueno Primero Les quiero decir Que acá en Iguala Tenemos Pues cuando menos Dos acciones Muy grandes Muy importantes Que son El programa De mejoramiento urbano Que va a invertir Cientos de millones De pesos En Iguala El programa Emergente de vivienda Que solamente Está invirtiendo En Iguala Chilpancingo Que también Van a ser Una cantidad Muy importante De recursos Aquí traía Yo mis Mis datos Pero Les quiero decir Que también Tenemos el programa De Créditos a la palabra Que está Beneficiando Más de 35 mil Pequeñas empresas En todo el estado De Guerrero Y esto quiere decir Que cuando menos 35 mil No van a cerrar No van a perder Empleos Y van a tener Una sustentabilidad Y yo digo Es cierto Que hace falta más Es cierto Que hacen falta más ¿Se pueden acercar Los comerciantes Todavía? Mira Lo que tenemos Ahora son Los créditos De Tandas Para el bienestar La gente Como que Me las desdeña Un poco Porque dicen Son de 6 mil pesos No Son 6 mil pesos En una primera etapa En la segunda etapa Son 10 mil Otro crédito De 10 mil En la tercera Otro crédito De 20 mil pesos Y en la cuarta etapa Todavía Se está planteando Un crédito De 25 mil Es decir Al final De todas Las etapas Tendrían 51 mil pesos Si no Estoy haciendo Mala suma Cumpliendo Con tu primer pago Accesas al segundo Y al tercero Y al cuarto Exacto Entonces Este programa No es una invención Obviamente Este programa Funciona en otros Lugares del mundo En donde Las familias Generan Sus micronegocios Y después Se van financiando Con estos programas Sin intereses Sin intereses El programa de crédito La palabra Si tiene un 6% De intereses Es muy bajo Para todo el periodo De los 3 años Prácticamente Es muy bajo Es digamos Como el manejo Financiero Que cobran Los bancos Pero en el caso De crédito De las tandas Es cero Es magnífico Y miren Les voy a dar El dato De cuántas tandas Tenemos en el estado Pero lo bueno Es que Este programa Sigue abierto Y seguirá abierto El siguiente año Entonces No No se va a acabar Digamos Porque ya Ha habido una recuperación O la pandemia Haya pasado No Seguiremos Con el programa De tandas Tandas Tenemos 14 mil 724 tandas En todo el estado De Guerrero Y las tandas COVID Que son las especiales Que salieron Para la pandemia Son 15 mil 155 tandas Distribuidas En todo el estado Y también El crédito De la palabra Tenemos 45 mil 593 Entonces Sumados Son 30 mil Son 75 mil Más de 75 mil Acciones Donde las pequeñas Las microempresas Van a tener sustentabilidad Y esto es un número Muy importante No en todo el país Está pasando esto Este Tengo aquí dos documentos Delegado Uno donde dice Que usted va por la gubernatura Y otro por el que no va Por la gubernatura ¿Cuál firma? Mira yo te digo Que es El trabajo Lo que importa No No sé Qué va a pasar Con esos temas Yo creo que no es el momento De De ocuparse De eso Ya llegará Llegarán los momentos Y lo que hay que ocuparse Ahorita es Por lo que estamos haciendo Y esto es trabajar 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 Yo me han preguntado ¿Qué se ve haciendo El primero ¿Qué es? El junio De 2021 Yo le digo Trabajar Sábados y domingos Estamos trabajando Día y noche Les decía El presidente Quiere que hagamos En seis años Lo de 18 Y esto va a implicar Yo le decía No dormir Mayor esfuerzo Es decir Todo el tiempo Estar trabajando Y yo es a lo que convoco A todos los que están Preocupados por las elecciones A trabajar Son tiempos de trabajo Y esto va a hacer Trabajar ¡Gracias!